Elena Santana, madre de tres hijos, explicó que aunque está desinformada sobre la vacuna Pfizer, autorizará la inmunización de su hija de 17 años. Otros residentes en el sector Catanga de los Minas y en los Mameyes manifestaron que la vacuna es la única forma de contener los contagios del virus. Hay que vacunarse, mi amor, esa es la única opción, que no queda, no hay de otra. Y para que los niños puedan volver a la escuela hay que vacunarlos también, para que no le vayan a enfermar a los profesores. Ellos están positivos, piensan vacunarse porque no se han vacunado, porque también los padres yo creo que debemos encargarnos de eso. Ya se lo dije, que lo vacunen y todo, los niños que hay que prepararlos primero. Sí, claro, yo estoy en mis acuerdos. Yo, mis nietos, no viven conmigo, ni mis hijos, pero estoy arriba de ellos. Padres, que se pongan de acuerdo y que dejen su ñañería, que la verdad es una bebé. Algunos padres como Endri Aquino temen que la vacuna provoque efectos secundarios en sus hijos. Porque creo que en los niños puede ser que la, si tienen alguna reacción, va a ser más complicada, digo yo, que a un adulto. Los residentes de estos sectores populares solicitaron a las autoridades ampliar los centros de vacunación para tener un mayor acceso a la vacuna. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.